Hola amigos, muy buenas tardes. El día de hoy les voy a presentar a la fuerza de ventas de Seat Allievo. Hoy nos acompaña mi compañero Ricardo Ramos, mi compañera Michelle González, Guadalupe Ramos, Jesús Díaz, Daniel Díaz y mi compañero Omar Velázquez. Esta puede ser la llave de tu próximo Seat Arona 2022 versión Excelente. Tiene un puesto de $420,000 con $5,000 kilómetros. Tengo la llave de tu siguiente auto, Jeep Compass modelo 2021 con un coste de $575,000 pesos y únicamente $34,000 kilómetros. ¿Y qué te parece este Sonic modelo 2016 con un coste de $220,000 pesos y un kilometraje de $37,000? Yo les quiero presentar este bonito Sentra. Tendrá un precio de $289,000 pesos que lo puedes llevar a crédito o financiado. Recuerda que podemos tomar tu coche a cuenta o si es el caso, te lo compramos y te libras de tu adeudo. Si es el caso o si ocupas lana, pues adelante. Me puedes contactar al 5539-810139. Soy tu asesor Seat Jesús Díaz y te paso con mi compañero Dani. ¿Qué tal si estás buscando un auto para plataforma o de uso particular? Tenemos este evento 2020 con transmisión automática. No te estreses en el tráfico, la mejor opción es un auto automático. Y si lo que estás buscando es un poco más de lujo y estilo, tenemos este Audi A4, año modelo 2017. Lo vamos a tener en un precio de $455,000 pesos. La verdad es que es una opción excelente. O si buscas algo más familiar, contamos con Mazda C5. Con un costo de $570,000 pesos, es modelo 2021. Si quieres conocer detalladamente cada vehículo, contáctenos por nuestras redes sociales o a los números telefónicos de nuestros asesores de ventas. Recuerda que tenemos promociones como seguro gratis, comisión por apertura gratis y bonos de precios especiales todo este buen mes. Además, podemos comprar o tomar tu auto a cuenta. Todos los costos son negociables. Y recuerda que también podemos asegurar tu coche. Esto es Seth Vallejo, contáctanos. Te esperamos. Te esperamos. Yo salto. Gracias.